¡Y! ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-FIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, la gigante internacional. ¡Gracias! 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 en el mes, aquí 300 dólares te lo ganas en dos días tres días 300 dólares entonces todas esas cosas que vos ves te mueven vámonos, a ver que hacemos a ver que es lo que hay, si hombre aquí estás en una joyería aquí estás en una en la construcción, aquí estás en un restaurante aquí, donde sea y cuando te encuentras nicaragüenses que te apoyan, porque ese es otro punto cuando vas a encontrar nicaragüenses que te dan esa mano para ayudarte, para empujarte es muy importante, porque te pueden encontrar de las dos cosas de que te encontré única, que hola, que tal, como estas te saluda, al día siguiente ya el saludo fue menos, y al tercer día ya se escuchan puertazos, y al cuarto día, y ya no te quieren ver eso pasa en todos lados, y tenés que lucharla, tenés que buscar como salir solo adelante no esperes que los demás te resuelvan los problemas entonces, Lázaro Blanco, el cubano 35 años, se queda aquí ¿haciendo qué? dicen ustedes si ya no va a pichar, ya no es material firmable, ya no es nada, pero ¿saben qué? quiere vivir diferente ¿sí? pero vos decís, pero si en León ganó reales, no, no es cierto él bien, él, a él lo contratan a través de Cuba Deporte el porcentaje mayor del salario de estos jugadores que juegan en diferentes países a través de Cuba Deporte es canalizado por ellos les queda un porcentaje pequeño entonces dice Lázaro ya yo mi brazo lo deje en Saltillo, mi brazo lo dejo en León, mi brazo con la selección de Cuba, ¿y qué gano yo? yo me quedo, 35 años algo voy a hacer aquí y voy a estar mejor que allá ese es el punto voy a estar mejor que allá eso ya es hablado con la familia los cubanos, los peloteros cada viaje se despiden de su familia y les dicen nos vemos algún día pero van a estar conmigo voy a luchar por ustedes voy a luchar por un mejor bienestar cualquier cosa pueden decir del sistema el punto es que el pelotero cubano que se queda como cualquier otro que se quede es porque anda buscando su bienestar y anda buscando el bienestar de la familia eso pasa con el NICA también ustedes creen que el NICA quiere dejar a su familia se viene de Nicaragua porque no hay oportunidad porque no hay opciones porque la economía está asfixiada, está quebrada estamos mal estamos mal y sobrevivimos porque bueno le hacemos huevo como decimos y entonces y se trabaja pero vos venías aquí a Estados Unidos te bajas del avión y estás bien contactado veniste a las 2 de la tarde a las 6 de la tarde en el restaurante papá si y que no te dé pena ser mesero que no te dé pena repartir periódico que no te dé pena pegar bloque que no te dé pena pasar herramientas que no te dé pena ser mesero que no te dé pena que te dé pena robar que te dé pena traficar que te dé pena violar que te dé pena ultrajar eso que te dé pena y entonces aquí este país la vergüenza se va al carajo aquí vos venís a lo que venís y a trabajar y así como trabajas y tenés beneficios así también las leyes te dicen cumplirme con las leyes para que sigamos trabajando de la mano así que mi amigo ya hablamos bastante la selección va de regreso a ver que pasa no sé la federación de béisbol que va a ser en los próximos días al respecto conferencia de prensa no sé como Nemes y la Feniva va a enfocar lo de nuestra participación y el futuro que nos viene en el béisbol a nivel internacional hay que visitar tiendas super express una tienda de conveniencia su conveniencia tiendas super express son 100 tiendas en todo el territorio nacional recuerden que estamos en toda nuestra plataforma de internet comparten nuestra señal síganos en youtube en nuestro canal de video como tumbó la cerca denle suscribir toque la campanita para que diga que ya está listo el video para la siguiente reproducción en facebook somos tumbona cerca denle un like denle un me gusta a nuestra página en facebook mi agradecimiento y mi aprecio a esta a esta cantidad de nicaragüenses que nos ven y nos escuchan y que están con nosotros y que nos siguen a través de nuestras redes sociales mi aprecio y mi respeto para cada uno de los nicaragüenses que viven en este país que trabajan en este país y que ojalá algún día ellos puedan votar desde esta ciudad de miami o desde san francisco o desde los ángeles o desde tennessee o donde esté un nicaragüense que pueda votar ¿saben por qué? porque el nicaragüense que vive en el extranjero es parte fundamental en la economía nuestra es parte fundamental esos 10 dolaritos 20 dolaritos 50 100 200 los que puedan mandar más eso ayuda a la economía nicaragüense fortalece la economía porque ese dólar va allá a Nicaragua se convierte en Córdoba y comienza a gastarlo vas al mercado vas al súper vas a las tiendas pagas los servicios básicos o sea que el billete que manda el NIC aquí es un billete que hay que apreciarlo y lo más importante que lo manda a través de remesas la fice ese es otro punto porque con remesas la fice es más fácil más ágil más seguro con remesas la fice todos los los nicaragüenses están contentos están felices saludos a Marvin Francisco Gámez por fin lo conocimos a Marvin Francisco Gámez nos llevó a un Starbucks ayer a saborear de una bebida refrescante yo no pedí café porque todo el mundo en el Starbucks va buscando un café no necesariamente el café es lo mejor hay buena repostería y también hay bebida refrescante el hombre me cumplió con la bola firmada con Nolan Raya el premiado fue McLean que se llevó un par de Rayman de los que usa Marvin Francisco Gámez que los saludamos y siempre atento a nuestro programa y a nuestras transmisiones saludos al doctor Cárcamo también en Los Ángeles saludos a Néstor saludos a Maizosa Néstor Zamora saludos a Carlos Moisés Pérez la verdad que si me pongo a saludar uno por uno no termino pero créanme que tengo para ellos mi aprecio y mi cariño igual a todos los amigos nicaragüenses conocimos a a Romerick Mendoza que va a estar con nosotros trabajando vamos a anunciar su empresa a través de nuestras plataformas de internet por el rating que tenemos aquí en los Estados Unidos igual otros amigos que tienen sus negocios y que están interesados a que estemos enlazados con ellos que les vaya bien siempre que Papa Dios los bendiga y que les dé muchos pero muchos más éxitos en sus trabajos y en sus gestiones es muy importante ese esa señal que siempre da el Nisca donde llega donde está un nicaragüense crean que hay un trabajador hay un chambiador como le dicen hay una persona que no tiene horario hay alguien que quiere estar siempre a la orden haciendo el trabajo específico yo sé que también tenemos nicaragüenses que de alguna manera te enredan y te complican y te dan color y esto y lo otro pero bueno también son un Nisca y tenemos que de alguna manera aceptarlo de todo ahí en la viña del Señor me despido de ustedes gracias por su atención los voy a dejar en cabina con Helmut para que siga hablando de todo son las 7 de la mañana con 20 minutos y gracias a toda esta comunidad nicaragüense que ha estado con nosotros que estuvo con nosotros atentos a nuestras entregas a nuestros trabajos a todo lo que hacemos en nuestras transmisiones en Tumbó la Cerca y en todo lo que hacemos mil gracias para cada uno de ustedes y que tengan un feliz fin de semana preguntas o algún aporte que ellos tengan inquietud tanto el deporte nacional como internacional y en el deporte nacional se puede decir la nota del día ayer fue el partido entre la selección de Belice contra Nicaragua se dio el resultado pues o se ganó como se esperaba sin embargo deja la sensación a pesar que Nicaragua obtiene una victoria de 3 goles por 0 deja esa sensación de que hubiese anotado más que el marcador hubiese sido más adultado Nicaragua creó bastante jugada de gol sin embargo le costó concretar le costó dar ese último gesto para enviar el balón a las redes el partido pues miramos que Belice también incidió las 7 bajas que tuvo de parte del conjunto titular de Belice y Nicaragua pues dejó un buen sabor de boca en el aspecto de cómo cómo arma su jugada cómo la elabora sin embargo falta eso de la definición si bien Jaime Moreno hizo un buen trabajo ayer pero hay que recordar que a los delanteros los que más se les exige es el gol si es importante el trabajo de pivoteo el trabajo táctico lo miramos por ejemplo en el mundial de Rusia Oliver Giroux que no anotó ningún gol pero hizo un gran trabajo táctico para abrir el espacio a los demás compañeros y eso estaba tratando de hacer Jaime Moreno los goles de ayer de Nicaragua fueron Richard Rodríguez el uruguayo nacionalizado nicaragüense de tiro libre que eso también ahí fue que se abrió el marcador porque las jugadas elaboradas de Nicaragua no las concretaba y eso que se miraba como muy nervioso era un manojo de nervio el arquero de Belice que estaba debutando que posee 18 años y Rodríguez con un zurdazo de tiro libre anotó el primer tanto de Nicaragua después en el segundo tiempo ahí sí parecía que caía la lluvia de goles Bayron Bonilla prácticamente abriendo el segundo tiempo anotó un gol muy emotivo porque se lo dedicó a su padre y después Juan Barrera se llevó el 3-0 y en el minuto 50 Nicaragua iba ganando tres goles por ser y parecía que venía la lluvia de anotaciones sin embargo pues no se pudo concretar después hubo pues ya cambio que era lo esperado pues hacer este cambios de que entrara Henry García de que entrara Matías Belli sin embargo pues el marcador no se mueve a pesar de que se realizaron jugadas de buena manufactura jugadas este bastante creativas con peligro de anotación para Nicaragua en el segundo tiempo Belice no realizó prácticamente ningún tiro al arco sobre este la humanidad de Denis el Pulpo Espinoza que se mostró pues seguro se mostró liderando a la selección de Nicaragua aparecía en los primeros minutos a pesar que Nicaragua atacaba y atacaba constantemente asediando el marco de Belice este que los beliceños podrían tener una y que te podían anotar porque estaban jugando el pelotazo le ganaban muy bien los espacios aunque Belice en el primer acto atacaba o se aproximaba al área de Nicaragua tal vez una o dos veces pero se miraba que aprovechaban los espacios que dejaba Nicaragua porque algo que tiene la selección nicaragüense especialmente cuando juega de local es que trata de atacar tevorasmente se va con todo sin embargo no concreta esa falta de goles en los partidos apremiantes pues puede pasarte la factura pero ya en las conferencias de prensa le hacían preguntas acerca de esa falta de goles y él decía que no que Nicaragua ha anotado diez goles en dos partidos pues por los siete que se le concretó a Turcas y Caico y que él no miraba tan así esa carencia de gol si estaba contento con el resultado contento que haya llegado la gente prácticamente así se podría visualizar que estaban entre unas cuatro mil quinientas o hasta cinco mil personas hubo un lleno bastante considerable tenemos llamada adelante adelante con la llamada te habla Manuel te quería comunicarte que hoy a las seis de la tarde en la iglesia San Miguel cumple un año de fallecido el deportista Humberto Bando Valdivia de la liga de la liga de la liga donde fue fundador de esa liga y dirigió a varios equipos y hizo campeón al equipo Catería El Sol de Miguel Mora Collado de 1984 hoy cumple un año de fallecido y la familia de Humberto Bando Valdivia falleció a los 87 años de edad el 5 de julio de 2020 hoy está cumpliendo un año fallecido y se le va a celebrar esa misa a las seis de la tarde en la iglesia de San Miguel invita a toda su familia sus hijos sus hermanos sus nietos y amistades a la misa del gran deportista que fue de la liga 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 Humberto Obando Valdivia gracias Elwood y que pronto tengamos por ahí Agustín Sedeño para que siempre nos dé la noticia deportiva de última hora gracias Elwood gracias a Manuel por informando dando esta premisa muy crucial muy clave y volviendo con lo de la selección nacional en la conferencia de prensa pues él echó de ver eso y él decía que no sin embargo que era algo que se estaba trabajando que incluso para el partido con Haití que es el que viene que es prácticamente el que decide la clasificación que va a ver va a proponer el ataque dice que va a proponer el ataque que no va a cambiar su plan de que va a tratar de tener la posición del balón y también se le hizo una pregunta al técnico de Belice de que quien miraba como favorito para el partido entre Nicaragua y ese conjunto insular y él decía que Nicaragua mostraba mejor se portó muy diplomático que decía que Nicaragua llegaba como favorito para ganar a Haití y sabemos pues que eso en realidad no es así ya en la ya en este plano dimensional porque Haití posee una mejor selección incluso el propio Vita lo recalcaba que tiene jugadores que juegan en Francia ya sea en segunda división o tercera jugadores en Inglaterra jugadores en Hungría jugadores en Eslovaquia entonces ya cuando tenés el conglomerado de esos jugadores que tiene roce a nivel europeo tal vez no en las altas esferas sin embargo en un nivel que puede ser superior a la selección de Nicaragua él decía pues que es un conjunto muy peligroso y que iba a estar atento al partido que tuviera Haití hoy con Turca Jika con Turca Jika y por qué también deja esa sensación que Nicaragua podría meter más goles porque además de lo que crearon sino por qué se demanda que hubiesen obtenido más goles es porque las anotaciones es uno de los criterios de desempate que en caso por ejemplo que Nicaragua llegara a quedar empatado en puntos con Haití que lleguen a empatar allá 0 a 0 que se mira muy complicado pero es uno de los resultados que podría suceder que en empatarse la 0 el criterio para ver quién avanza sería el de goles la diferencia de goles goles anotados contra goles recibidos y como lo que se vio ayer en el partido parecía que Nicaragua mínimo tendría que haber ganado 5 goles a 0 porque se vio muy endeble la defensa de Belice y incluso el propio técnico decía no es excusa pero hacía énfasis en la baja de los 7 jugadores que no pudo contar y otra de las cosas también Bayron Bonilla se mostró muy bien por el costado izquierdo especialmente en ese primer tiempo sin embargo deja la sensación de que Bonilla porque es un jugador que está por encima del nivel de la mayoría de los futbolistas de la selección nacional por jugar en primera edición de Costa Rica te deja la sensación de que se le podría sacar más utilidades moviéndole un poco más en medio por su buen dribbling por su buena característica de dar pase por ese toque que tiene bien preciso porque podría incluso probar desde fuera del área que es algo que se le presentaba a Nicaragua había el espacio para probar con un disparo fuera del área sin embargo no lo realizaban ni siquiera probaban que el tiro saliera algo desviado pues que ni siquiera fuera el marco pero no se animaron prácticamente a hacer más en el primer tiempo para hacer ese tipo de jugada y eso te deja abonía de que vos le puedes sacar más provecho moviéndolo un poco más en medio y miramos que eso pasa con los grandes jugadores o el jugador diferencial que te hace el jugador distinto el jugador el talentoso el más habilidoso el que te incide el que te mejora el rendimiento de los equipos por ejemplo Messi empezó como extremo miramos que lo movieron más en medio Kevin De Bruy empezó como extremo en el World Cup miramos que Guardiola ahorita lo tiene más en medio con el City Neymar incluso empezó un tiempo como extremo ahora está más en medio y de que llegó en el Barcelona entonces cuando un jugador así lo mueves en medio le puede sacar más utilidad y te hace mejorar al equipo y eso es algo que el técnico algo que se le demanda en realidad un técnico como Vita porque a los grandes entrenadores a un seleccionador extranjero pues que se supone que esté encima de cualquier técnico nacional se le puede demandar dos cosas uno implantar un estilo que es lo más difícil en el fútbol más para un seleccionador pues que no trabaja a diario como estar en un club implantar un estilo de juego y dos mejorar la materia prima que tiene mejorar a los jugadores y parte de eso es ver es hallar donde te puede dar mejor resultado un futbolista de probar con sus características donde le puede sacar más utilidades porque algo que tienen los técnicos que dirigen a la selección de Nicaragua que muchos se adaptan a las características del rival si tenés que ver las características del rival su hacerle un análisis foda su fortaleza sus debilidades las oportunidades que vos tenés ante ellos y las amenazas que tenés para ti y tanto las amenazas que le podés crear a ellos hacer ese análisis foda y si es clave ver pero vos tenés que tratar de hacerle ese daño con tu estilo con tu idea y entonces es lo que las selecciones de Nicaragua miramos que metían a un jugador como Moreno para tratar de pelear para tratar de pivotear ante la superioridad física que mostraban los defensores de la selección de Belice porque se mostraba que tenían una superioridad física eran más fornidas eran más altas incluso era muy difícil ganarle un mano a mano un mano a mano con el balón tratar de driblearlo incluso Barreras intentó hacer una jugada en el costado por velocidad en una si la ganó en otra en otra ya no pude entonces implantar tu estilo es algo muy importante para un técnico y con las características de un jugador porque se mostró que cuando hubo esos cambios que entró ayer que entró este que entró también este Belli que entró Zúniga pues los jugadores que no tenían mucha acción que podés hacer pues alguna variante especialmente para el partido contra contra Haití que es un estilo muy similar al de Bellice después de juego físico sin embargo un estilo similar pero superior superior porque posee delanteros más rápido posee delanteros este con mejor nivel técnico el pelotazo te lo juegan de manera este más contundente no como como Bellice pues que se miró un equipo timorato se miró también un equipo con muchos jugadores que tal vez era su primera incursión y ya con Haití cambia todo el aspecto porque uno Haití va a ser local allí en Puerto Príncipe el ambiente es bien hostil ellos siempre tratan de hacer maniobras que afecten al otro equipo a la otra selección que los va a visitar lo miramos este cuando llegó Bellice prácticamente una banda de maleantes intentó asaltar este en el bus donde iba el conjunto de Bellice hacia el estadio y el campo también es de grama natural porque siempre se dice que tanta incidencia tiene un campo de grama natural con uno de grama artificial hay que recordar pues en estos campos de grama artificial la pelota corre más rápido pausa vamos a ir a la pausa pues ahorita y vamos a continuar con más del deporte estás en sintonía de tu bola cerca con Agustín Sadeño siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir día del padre su regalo San Valentín su regalo y porque todos merecemos un regalo especial regalate lo mejor con Claro activa tus super packs todo incluido con tres gigas redes sociales y llamadas ilimitadas a Claro desde setenta Córdobas porque mereces lo mejor te lo damos con el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar activa los al asterisco triple cinco numeral opción cinco o en tu punto de venta más cercano Claro que sí aplica en condiciones estás en sintonía de tu bola cerca con Agustín Sadeño Nica Bus Internacional anuncia nuevamente su reapertura de su servicio Nica Courrier transportamos documentos y paquetería entre Guatemala Nicaragua y Costa Rica para mayor información llámenos en Nicaragua al cinco cero cinco ochenta y ocho ochenta y seis sesenta y siete cuarenta y ocho cinco cero cinco veintidós 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 setenta y seis Nica Bus Internacional con su nuevo servicio de paquetería Nica Courrier Cinza te rescata solicita nuestro nuevo servicio de baterías a domicilio por nuestro WhatsApp ochenta y ocho ochenta y ocho noventa y nueve noventa y cuatro y un especialista te llevará una batería nueva hasta donde te encuentres con la garantía y seguridad de las mejores marcas baterías Rocket y baterías America Racing todo lo que necesitas encuéntralo en Cinza aplica en restricciones oye sabías que con tus remesas construyes tu futuro utilízalas para pagar el estudio de tus hijos o familiares comprar o remodelar la casa que tanto quieres crear tu cuenta para un retiro cómodo y seguro o para tus proyectos personales con remesas la FICE es más económico fácil, rápido y seguro pues trabajamos con las más importantes empresas de remesas del mundo y contamos con la más grande y moderna red de sucursales y ATMs del país Banco la FICE Bancentro unimos a la familia nicaragüense construcción ferretería agropecuario para el proyecto que tenga en mente nosotros tenemos la solución clavos, mallas, varillas alambres y mucho más elaborados por manos nicaragüenses encuéntranos en ferreterías de todo el país y en casa orgullo y tradición de nuestro pueblo distribuido por Suminsa ¿Haces todo para proteger lo que amas? nosotros también amamos proteger ¿Sabías que hasta el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y calentamiento? Por eso desarrollamos Castrol Magnate con moléculas inteligentes que se adhieren al motor siempre listas para proteger Castrol Magnate protección instantánea desde el arranque porque amamos proteger distribuidor exclusivo para Nicaragua Dianca Grupo Q te ofrece servicio certificado de talleres con personal tecnificado para todas nuestras marcas visita nuestras instalaciones en pista Jempol Jenny y taller multimarca en carretera Masaya de la rotonda Rubén Darío 150 metros al sur a mano izquierda haga su cita al 22 53 80 30 visítenos en Facebook Grupo Q talleres y repuestos Nicaragua la clave es el ahorro promociones especiales hasta un 50% de descuento pregunta por bienes de acero para Frontier plumillas limpia para brisas tacos de freno filtros de aceite accesorios y más visítanos Max Industrias Nicaragua donde encontrarás la más amplia gama de productos para el izaje de carga pesada cambles cadenas tecles eslingas pastecas arneses con certificación de calidad y un amplio inventario en ferretería pesada ganchos grilletes tensores Max Industrias pionera en equipos y artes de la pesca industrial y artesanal con trasmayos boyas sogas cuerdas anzuelos y todo para la pesca deportiva visitanos en el kilómetro 6 y medio carretera sur o llamar al teléfono 22 6 5 0 4 7 9 Max Industrias la confianza que dan los expertos estás en sintonía de tumbó la cerca con Agustín Sadeño estamos de vuelta en tumbó la cerca y ya pues para ir finalizando con este tema de la selección nacional pues que hemos visto se volvió a comprobar ayer que las selecciones nacionales de cualquier categoría o de cualquier deporte específicamente las mayor pues genera interés lo miramos con la béisbol el interés que había la atención que generaba por parte de los aficionados y eso se pudo también comprobar ayer con la selección de fútbol que también nos sigue mucho el público el segmento joven y especialmente las damas miramos muchas damas andaban ayer en el estadio viendo a la selección y ver pues cómo va a ser ese partido tan complicado con Haití que Nicaragua nunca ha ganado Haití incluso aquel repechaje del año 2017 que se le da la voltereta aquí 3 a 0 con un triplete de barrera Nicaragua había perdido 3 a 1 con Haití con un gol muy valioso de Chavarría y parecía ese partido de goleada parecía que ese marcador quedaba muy corto para Haití fácilmente merecía haber ganado 5 o 6 goles a 1 y no lo pudo concretar y ver Nicaragua las que tenga aprovechar pues esa efectividad no mostrar esa se puede decir falta de carencia de perforar redes que se vio ayer contra Belice que si se crea en la jugada y eso es algo muy importante pues y es un buen camino si bien Vita pues su su Reim Jimen ahorita es incipiente pero para eso se le contrató para sobresalir en estos dos partidos Belice y específicamente con Haití pues que es el rival a vencer y lo que si tiene esta selección nacional que tal vez él ya conociendo más a los jugadores trabajando más que es un conjunto muy versátil y que no necesariamente puede jugar con un 9 nominal puede jugar con un falso 9 ya sea este Juan Barrera ya sea que el propio Bonilla porque Bonilla te deja esa característica que no solo puedes jugar de extremo sino sacarle más provecho de en medio ya sea como media punta o como falso 9 porque te hace mejorar a los demás y también tenés a jugadores como Danilo Zúñiga tenés Brandon Ayerdi que se ha mostrado como uno de los futbolistas de más crecimiento a nivel nacional a pesar que no es titular indiscutible en el Real Estelí pero marca diferencias de los extremos cuando juega el propio Henry García que había estado en la banca porque estaba golpeado no había mostrado un buen rendimiento en el cierre del torneo de primera edición también está Carlos Chavarría entonces mirás que tenés una selección bastante versátil y algo muy clave ahorita que impere en el fútbol mundial es la táctica y que se refiere a la táctica no solo uno la saber hallar los espacios que es algo que Nicaragua sufre a veces deja muchos espacios un equipo como Haití te lo puede capitalizar y las transiciones de balones la transición a veces cuando el balón va tiene Nicaragua lo recupera y pasar del medio campo hasta el ataque a veces como si se traba un poco y ese juego directo pues es bien importante y ahí es donde es espacio y la otra parte de la táctica es el posicionamiento de tu jugador o saber enseñar al técnico de los jugadores que se desempeñen en distintos roles en distintas posiciones y ver pues ese partido con Haití está el material ese material posee Nicaragua tal vez otro que se hubiese visto y no se le dio la oportunidad fue Armando Goufa que él fue en segunda división de Grecia y tal vez puede ser uno de los uno de los revulsivos para ese partido tan exigente ante Haití y también hoy o este fin de semana hay jornada del torneo Germán Pomares Ordóñez y la serie son hoy empieza a las 10 de la mañana en el estadio Denis Martínez Granada viene a visitar a los indios del Bóver una serie muy clave Granada hemos visto que ha mostrado un buen picheo incluso ya le ganó una serie al conjunto de los Dantos y también tenemos llamada pues yo Don Ramón que adelante Don Ramón bueno buenos días realmente yo lo voy a decir así no Helmut no era santo de mi devoción pero lo estaba escuchando en la televisión y aquí en el programa hombre y tenés mucho mucho que ofrecer realmente entre esta gente joven me parece que es lo mejorcito que he visto o que he escuchado pero independientemente de esas flores ahora voy a hay cosas que dicen y que uno no entiende porque nosotros sobre todo los viejos somos incipientes en esas cuestiones y por eso viene la pregunta ¿qué cosa es un falso nueve? yo diría que un nueve falsificado pero bueno ¿qué cosa es un un falso nueve? porque yo lo entiendo yo estoy yo estoy claro que se juega en el centro de la delantera pero no sé pues así como falso nueve identificarlo en un partido pues no sé a ver si me lo explica gracias le vamos a dar la explicación a Ramón se le dice falso nueve porque lo vamos a se lo vamos a contextualizar usted sabe que el que se conoce como nueve es al delantero goleador aquel delantero de área como Jermiuller en Alemania en los setenta como Gabriel Batistuta recientemente con Argentina en los noventa como Feren Puska en el Hungría de los Magiares o recientemente Mirolas Closet con Alemania que es el máximo goleador de los mundiales entonces al nueve de referencia es el que se le conoce como el centro delantero y el falso nueve pues que es algo que implementó hace diez años Guardiola específicamente en el juego que el Barcelona vence seis a dos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu lo que incrusta Messi en esa posición para confundir a los defensas con sus movimientos y con sus características es poner un jugador así como ahorita recientemente en la final de la Champions lo hizo Guardiola poniendo adelante o en todo el torneo a Bernardo Silvia Kevin Ebrun que no son son medios campistas y jugando esa posición entonces poner un jugador que no tenga las características de un goleador y entonces allí podría ser Juan Barrera porque miramos que Barrera a pesar que es el máximo anotador de la selección de Nicaragua no cuenta con estas características de ser ese delantero centro nominal como si es Jaime Moreno entonces eso es lo del falso nueve poner a un jugador que exactamente no es un delantero centro no es un goleador entonces por eso se le dice falso nueve falso porque no es un nueve y nueve porque está jugando en el rol del delantero del hombre más adelantado por ejemplo miramos ahorita quién puede ser un nueve característico en el Bayern Robert Lewandowski pues que incluso tuvo méritos para ganar el balón de oro el año pasado y quién sería un falso nueve que Flick mucho le aplicó eso cuando ponía Thomas Müller que es un jugador pues que anda pululando en todo el campo no solo en el centro del campo y es eso poner a ese jugador que no tiene las características exactamente de un goleador especialmente de uno tradicional como lo dije como Müller como Puskas como Alan Shearer en Inglaterra antes incluso Careca en Brasil ese nueve ese goleador eso entonces eso es el término del falso nueve tenemos llamada buenos días buenos días un abrazo siempre de Granada Helmo una noticia importante a ver si si la podemos replicar aquí en el programa no está confirmada pero si pues cuando el río suena piedras trae la el desierto de esos dos muchachos picheres de Ginoteca yo estoy informada pues en redes sociales que posiblemente dos picheres de Ginoteca habían desertado en la selección también vimos en este torneo que a Lázaro Blanco se quedó entonces ha sido un torneo de bastantes desiertos entonces me gustaría darte opinión de que que puede pasar pues con esos dos muchachos que desertaron en la selección inmediatamente yo imagino que a futuro quedarían ya fuera de cualquier torneo internacional que ellos decidieran pues volver al país pero pues habría que esperar la confirmación un saludo de Granada si Winston este así de manera oficial no se ha confirmado se va a saber se puede decir de forma más clara y precisa cuando retorne la selección que se cree que va a ser entre hoy y el día lunes con el retorno de la selección ahí se va a ver y y se va también a saber por cuál fue la razón estamos claros que cuando una persona de países así como Nicaragua como Venezuela incluso de Rusia o cualquier parte de Europa se quede en Estados Unidos para mejorar su nivel de vida mejorar su nivel de vida y en caso pues de los cubanos específicamente para también buscar una mejor incursión en el béisbol profesional porque si los cubanos miramos que poseen un interés por parte o tienen ya un nombre fijado en el béisbol y el cubano es sinónimo de calidad que es en el caso pues de Lázaro Blanco a pesar de que es un veterano de 35 años y él decía pues que es una oportunidad de vida incluso no pensando solo en el béisbol miramos que el fisioterapeuta de la selección de Cuba también este desertó se fue pues que miró que él podía tener una mejor oportunidad y también hay que recordar pues que que los cubanos todavía tienen algún beneficio con esto de los TPS y los nicaragüenses es eso tener una mejor una mejor opción vamos a ver que si ellos comunicaron o no o si va a tener algo de empatía la federación aquí la comisión en caso de que ellos retornen en el futuro pero cuando una persona pues se queda prácticamente en el país que es la potencia número uno del mundo en el país de que encontras rápidamente trabajo y Nicaragua es un país que con una gran tasa de desempleo entonces eso es lo que busca un mejor un mejor nivel de vida pero así de forma concreta se va a saber pues hasta el retorno de la selección nacional y a ver qué comunicado dan este los encargados de la selección elías por ejemplo si bien no no lució de manera tan eficiente en ese partido ante República Dominicana que es un rival muy exigente miramos que ayer le ganó 14 carreras a 4 a Venezuela que venía invicto y Estados Unidos pues impuso 10 carreras por una ante Canadá no lució bien ese partido el día sin embargo miramos pues que es uno de los pitchers en primera edición de que le podés sacar más provecho de poder lo que hablaba de los entrenadores lo importante de poder moldear y mejorar esa materia prima porque miramos uno es zurdo es un pitcher que tiene presencia es alto incluso te da la sensación de que si se trabaja con él puede llegar a ser un lanzador de 90 92 93 millas por hora por las características físicas que él posee es un pitcher que incluso se le miraba con buen aguro para los campeonatos nacionales que se asentara como uno de los 10 mejores serpentineros tanto en el torneo Germán Pomares como en la liga profesional pero bueno a ver hasta que se dé la noticia de forma fehacienta hasta que se dé se puede decir el anuncio oficial y el anuncio oficial puede venir de las dos partes ya sea la declaración que hay en la selección o que el propio Elías Gutiérrez dé a conocer una noticia ya sea ahora por medio de las redes sociales que haga un video o algo o que emita una carta y continuando con la serie del torneo Germán Pomares este día a las 10 de la mañana va a visitar a Huaco que esta es una serie bastante llamativa se ha visto la evolución que ha mostrado Huaco y que es un equipo que capitaliza al máximo la localidad incluso hace dos torneos llegó a complicar a los Dantos todos sus partidos los ganaron en Huaco en esa ocasión que exigieron a los Dantos ir a la serie de cinco juegos por su parte la Costa Caribe a la una de la tarde visita al San Fernando Río San Juan va a visitar en Ginotepe a Carazo Celaya Central va a visitar a las 3.30 a Nueva Segovia por su parte los Dantos visitan el Efraín Tijerino Mazariego a Chinandega a la una de la tarde una serie bastante llamativa y Matagalpa a las 2.45 en Somoto visita a Madrid es una serie que pareciera que va a ser una barrida sin embargo pues algo que ha mostrado el torneo Germán Pumare hasta el momento es la competitividad que miramos Madrid le empató una serie al Boer nadie le iba a pensar después de haber perdido los dos primeros cotejos y ver pues cómo salen cómo salen los equipos la serie pues y ya que prácticamente se está acercando ya a la etapa culminante de esta primera ronda de poder conocer los 12 clasificados de ir viendo pues los equipos que ya están clasificados quiénes pueden ser sus refuerzos dónde pueden suplir una carencia porque a la cuestión de refuerzo hay dos se puede decir dos escenarios los que se te presentan cuando estás en una escogencia así de refuerzo uno ver tus necesidades pues si tenés carencia en el picheo en el bateo y hay este ir a atacar pues esa necesidad tratar de suplirla mejorarla o si no a veces como son bien no se puede prever las escogencias a veces un equipo te puede escoger una cosa a veces otra ver cuál es el mejor jugador que está en el tablero y hay otros equipos pues que si miran a pesar que no tengan una necesidad pero está un jugador se puede decir de que vamos a hacer pues un ejemplo exagerado Tama y Trout que te lo pueden elegir ningún equipo va a tratar de desperdiciarlo aunque tengan jardineros por ejemplo los Yankees y que se le diera la disposición de tener a Trout por mucho que tengan ayuda y a varios jugadores van a querer agarrarlo entonces esos son los dos contextos que se le presentan a los equipos a la hora de refuerzo suplir tus carencias o escoger al mejor jugador que esté disponible y ayer pues en el béisbol organizado Cheslo Kutber debutó de la mejor manera posible en AAA con los MEC de Nueva York es una organización conectando de cuadrangular en su primer turno y es el tercero en la campaña de Cheslo a ver si este cambio de aire hace que mejore porque también uno si bien mira a un jugador te puede mostrar un buen rendimiento ya sea mejorando sus características técnicas mejorando su físico haciendo ajustes en su mecánica haciendo repeticiones porque la única forma de mejorar son en todo es hacer las repeticiones constantemente de cualquier de cualquier acción sin embargo siempre es también importante los intangibles y que se puede decir como intangibles las cosas que suceden fuera fuera de del terreno también este las cosas que que te animan las cosas que te motivan a veces ir a una nueva organización ese tal vez te sentís más acogido mira que hay más comunicación en el caso pues de los peloteros latinos cuando ven personas de su misma raza hasta se alegran mejoran entonces también esas cosas intangibles que son extra del césped extra del engramado te inciden te inciden de forma positiva y tal vez Cheslor aunado eso pues no olvidando pues la parte del béisbol los ajustes que debe realizar incluso ajustes hasta de su dieta de dormir por más tiempo todas esas cosas inciden y tal vez se le dé que pueda subir al conjunto de los MEC de Nueva York en caso de que hay una lesión de que él sea tomado en cuenta o de que él siga con ese rendimiento que muestra la evolución de su rendimiento porque si un pelotero está luciendo bien lo mejor es pues darle esa oportunidad darle ese chance y podría ser pues en el mes de septiembre que se expanden los rostros a menos que él muestre su rendimiento de manera notable los MEC ahorita pues que están en primer lugar de la división este de la liga nacional y Cheslor pues que juega tanto la primera como la tercera almohadilla en primera pues se ve muy difícil mientras estén sano pide Alonso y Dominique en tercera pues que ya está Jonathan Vilar podría ser una opción pero también recordemos que cada vez en el béisbol específicamente cuando va a subir un pelotero es muy difícil por la competitividad que hay miramos que hay novatos ahora se ve más común que muchos novatos lanzadores o bateadores desde el primer momento lucen de manera muy eficiente mostrando las habilidades que se le proyecta si es cierto que hay unos experimentan esos dolores de crecimiento que es normal sin embargo hay otros que irrumpen de manera explosiva desde el primer instante y muchas veces las organizaciones le dan esa oportunidad a ese pelotero que puede ser la piedra angular en su reconstrucción o en su futuro para tratar de ser campeón entonces Cheslor lució muy bien ayer con ese cuadrangular en AAA y a ver si se cambio de aire vamos a ver que ese cambio de aire que tanto le beneficia también ayer en ligas menores Freddy Zamora el hijo de Freddy García batió dos imparables en tres turnos y tiene su promedio en dos setenta y tres entonces este muchacho pues que en su hoja de escauteo el año pasado fue considerado uno de los cien mejores prospectos fue elegido incluso en el puesto cincuenta del draft es un bate muy avanzado posee una defensa muy eficiente incluso este el se puede decir el narrador oficial de la universidad de Miami del conjunto de béisbol que es el venezolano Leandro Soto explicaba muchas veces que él cree que puede hacer un pelotero similar a Trevor Story de los de los Rockies de Colorado que posee un buen bateo una defensa eficiente y se ve a ver cómo hasta qué tanto evoluciona también porque hay dos cosas que se valoran cuando un scout en grandes ligas o en el deporte de Estados Unidos en general para elegir un jugador ya sea en la NFL en la NBA estos casatalentos te valoran dos cosas no tanto el nivel que eso es lo que extrañó de Benar que decía que el pomar no lo tomaba en cuenta y él viniendo prácticamente de ese sistema se toman en cuenta si el nivel es importante pero en Estados Unidos miramos que hay muchas ligas universitarias unas más fuertes que otras incluso hay segunda y tercera división de las ligas de deporte hay también de liga de la escuela secundaria porque los jugadores que entran en DRAC son tanto los de secundaria como los de universidad si te toman en cuenta la liga que vos jugás el desempeño que un pelotero tiene sin embargo hemos visto que lo que más te valoran es tu piso que es el rendimiento que vos tenés y tu techo que es la proyección que puede tener que ahí evalúe el scout se pueden equivocar es normal se equivocan incluso hay más desaciertos que acierto a la hora de evaluar el talento o de proyectar si un pelotero un jugador se puede convertir en una superestrella sin embargo ellos para eso trabajan y ahora pues con las nuevas herramientas de datos de análisis de sabermetría de estadísticas avanzadas porque en todos los deportes ahora poseen estadísticas avanzadas hasta el fútbol se trata pues de disminuir ese error y tratar de de acertar o de prever cuál va a ser el próximo jugador estrella o superestrella sobresaliente entonces ese tipo de cosas te la valoran muy bien y García en eso es muy bien valorado tanto que jugaba en una competencia muy fuerte y por sus habilidades y puede seguir mejorando Blandino tenía se puede decir cuando fue prospecto una valoración muy similar o incluso más que la de este muchacho de este Zamora García sin embargo hemos visto que también incide el rendimiento del pelotero o las cosas que le sucedan o también incide la organización y hemos visto por ejemplo está en una organización de bastante desarrollo que son los cerveceros de Milwaukee y podemos citar el ejemplo de Cristian Yelis Cristian Yelis cuando estaba con los Marlins de Miami era un pelotero con bastante proyección sin embargo poseía números decentes no discretos pero números decentes nada que ver con el rendimiento que mostró a primera instancia cuando llegó a los cerveceros de Milwaukee en 2018 cuando se da esa transacción que él le permite pernoctar con los cerveceros vemos que Yelis este inrumpe como más valioso de su primera campaña el año siguiente quedó segundo en la votación de más valioso detrás de Bellinger hemos visto pues el avance que tuvo con los cerveceros de Milwaukee así tal vez lo podría tener Zamora pues que sacar el máximo provecho con sus entrenadores que le mejoren tanto sus carencias como su fortaleza y ver pues hasta dónde llegue este muchacho que tiene un futuro muy fuerte por delante y también el fútbol internacional pues ya pronto estamos a la Eurocopa se están jugando eliminatorias pronto viene la Copa América ayer Brasil venció dos goles a cero a Ecuador con gol de Richarlison el delantero del Everton y también Neymar de penalti que Neymar se le había fallado en primera instancia después revisaron el VAR y volvió a cobrar la pena máxima y anotó también este se está moviendo bastante el mercaje de fichaje miramos que Barcelona ha hecho bastantes contrataciones y lo más importante que se ha movido es el de los entrenadores pues estamos llegando al final del programa y lo sentenzamos de vuelta para el lunes hemos presentado tu bola cerca el programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes escúchelo de lunes a sábado con Agustín Sedeño